y qué pasa gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pues aquí estamos para como lo ven en el título mostrarle lo que son los puntos necesarios para subir en lo que son los rangos de free fire a esto me refiero a bronce plata oro platino diamante y el gran heroico entonces cuántos puntos necesarios son para avanzar en cada rango pues eso es lo que vamos a ver a continuación pues ahí de fondo vamos a estar viendo lo que es una partida mientras yo les explico prácticamente en qué consiste en cuántos puntos necesitamos para avanzar de bronce 1 a bronce 2 a bronce 3 y así ir avanzando hasta llegar hasta heroico bueno empezando pues tenemos lo que es bronce bronce prácticamente tenemos un rango de 1000 puntos hasta 1300 puntos esto se reparte entre lo que es bronce 1 bronce 2 y bronce 3 realmente no tengo el dato de cada uno de bronce pero en bronce se pasa muy rápido realmente cuando inicias jugar a clara free fire te das cuenta que empiezas desde bronce 1 siendo nivel 5 ya cuando empiezas a jugar clasificatoria prácticamente ganas tus partidas y te das cuenta que subes demasiado rápido los puntos ahí se van volando eso quisiéramos que fueran diamante pero no es así así que en bronce es muy rápido subir por lo que free fire nos da un dato exacto de un rango que es de 1000 puntos a 1300 puntos bueno el siguiente es plata plata inicia desde los 1301 puntos ahí empezamos lo que es el rango de plata y tenemos otra vez un rango hasta plata 3 recordemos que bronce y plata son los únicos que no tienen el número el cuarto rango entonces sólo abarcan tres rangos y el de plata de 1301 puntos hasta 1600 recordar eso si queremos si decimos y hace falta llegar a plata 4 pero no eso realmente no existe plata 4 no existe totalmente así que donde empieza esto pues empieza en oro que a continuación vamos a ver cuántos puntos necesitamos para llegar a oro si queremos llegar a oro 1 necesitamos una cantidad de 1.601 puntos desde esa cantidad pues ya estás en oro 1 luego si queremos avanzar a oro 2 necesitados 1.725 puntos esto tiene que ser así así que vamos a llegar a oro 2 luego si nosotros queremos avanzar a oro 3 1.850 puntos 1.850 puntos y oro 4 1.975 puntos eso es para llegar a ese rango oro 4 sería 1.975 y ya después viene lo shido que dice platino así como lo escucharon platino es lo que sigue después de oro tal y como ustedes saben los cracks platino pues prácticamente empezamos desde 2101 puntos ahí ya eres un platino y empiezas a soltar esa agresividad así como lo ven como estoy jugando yo un platino agresivo son mentiras ahorita ando prácticamente en diamante 2 casi casi llegando diamante 3 una partida me falta así que ya casi voy a llegar diamante 3 pero bueno continuando como les dije para llegar a platino 2 que sería el segundo rango de platino necesitamos 2.225 puntos esto totalmente si no tenemos esos puntos pues no vamos a estar en platino 2 y luego si queremos avanzar a platino 3 2350 si se dan cuenta la diferencia entre platino 2 y platino 3 es muy poca estamos prácticamente hablando de 225 puntos que se juegan y realmente ya estás en platino 3 esto se avanza muy rápido y luego para platino 4 es totalmente 2475 puntos si nosotros queremos avanzar a platino 4 que sería el máximo rango de esta de esta liga platino donde ya eres un platino agresivo ya ya juegas con lanzapapas a darle al rival de cerca y te matas en el intento eso es ser un platino agresivo enfrentarte con escuadras heroicas y ahí destrozarte bueno dejemos eso a un lado y sigamos con las demás ligas que ya empieza a lo sido donde ya casi nos vamos acercando a lo que es heroico y bueno esta liga donde mayormente está la concentración de jugadores es diamante entonces para llegar a diamante nosotros necesitamos una cantidad de 2600 puntos tal y como lo escucharon entre pasar de platino a diamante es un poquito de estar jugando varias partidas porque tenemos que llegar a esos 2600 que hacen alrededor como 180 puntos más o menos debemos sacar en cada partido a unos 40 puntos quedando top 10 quedando top 5 más o menos es así como en platino pues te dan bastantes puntos y ya en la liga de diamante pues ya se vuelve un poquito más complicado conseguir puntos depende como juegues si juegas en el dúo y si juegas en escuadra es mucho más difícil sacar más conteos y entonces pues 2600 puntos para diamante 1 y diamante 2 si queremos llegar ahí 2750 y diamante 3 2950 puntos 2900 puntos corrijo y 2900 puntos esto es lo que necesitamos para hacer diamante 3 y para llegar al máximo rango de diamante tenemos que necesitar 3050 puntos esto si nosotros alcanzamos 3050 puntos vamos a llegar a lo que es diamante 4 eso es lo que necesitamos realmente 3050 puntos con eso llegamos directamente a diamante 4 una hazaña bastante difícil que no muchos ahorita logran que no muchos ahorita logran necesitas realmente si vas a jugar en dúo o en escuadra necesitas jugar realmente en equipo y no alejarte demasiado de tu equipo colaborar bastante con los skills con los remates para que podamos prácticamente conseguir esos puntos y que no nos bajen en verdad porque realmente ya en esta etapa o en esta fase de rango ya se vuelve muy complicado conseguir puntos y más que todo pues si pierdes una partida de inicio de caer en el mapa prácticamente te quitan muchos puntos estamos hablando de 50 puntos o hasta 60 no sé realmente si quitan 60 puntos ustedes dejen los comentarios cuantos puntos les han quitado ahí cuando ustedes llegan a lo que es ya un rango muy alto cuantos puntos les han de quitar y es lo que es importante poder matar gente esa es otra cosa si queremos adquirir más puntos y que damos un buen top tenemos que hacer muchas kills tenemos que hacer a lo menos una si hacemos una kill nos dan un buen punteo pero si hacemos más y hacemos daño y todo eso pues el juego nos va a dar esas estadísticas y nos va a sumar unos buenos puntitos al final de la partida y bueno lo más esperado es heroico como bien saben si queremos llegar heroico son 3200 puntos desde ahí ya estás en heroico ya puedes usar ese casco de star wars y ya combinarlo con tu traje realmente necesitamos 3200 lo cual es bastante complicado aún en el juego pero que si te pones el propósito de querer llegar heroico lo vas a llegar yo todavía no he estado ahí pero prometo llegar a heroico y eso va a estar en el canal así que prácticamente esos son los rangos 3200 puntos y que pasa después de 3200 pues prácticamente tenemos que seguir jugando para poder alcanzar lo que es el top global estamos hablando de esto de que es el top mundial de Free Fire ahí nos encontramos a los jugadores pro players en Free Fire todo esta hazaña y esto sería todo prácticamente tenemos que tener ese ojo poder saber cuántos puntos necesitamos para seguir avanzando en la siguiente liga y poder saber utilizar lo que son los tickets esos que te dan de por 2 esos son realmente muy buenos dirá yo y esos tickets de por 2 que te doblegan los puntos saber utilizarlos saber utilizarlos yo recomendaría que los utilizáramos a partir de diamante 3 casi casi cerca de llegar a diamante 4 y si lo hacemos pues prácticamente nos estamos asegurando bastantes puntos que si en dado caso llegaste a diamante 4 y perdes una partida fatal esos puntos que te doblegan esos puntos que te doblegan esos puntos que te doblegan pues te van a dar como un una una camilla o un un límite y no hagas que bates otra vez a diamante 3 esa es mi recomendación y bueno estemos cerca de llegar a heroico que son los 3200 puntos y bueno gente esto ha sido todo por hoy están ahí prácticamente todos los rangos de Free Fire a ver si Free Fire se anima a sacar otro rango eso no hace muy seguro pero el que si lo ha hecho es Clash Royale si ha hecho de sacar nuevas ligas superiores a ver si este juego pues se anima a sacar más tal vez eso ayude a que lleguemos a heroico más rápido reduzca bastante lo que es la forma de poder alcanzar rápido a heroico que es lo que muchos queremos en el juego y bueno gente los dejo con esta partidita que estuvo bastante fuerte así que ahí lo dejamos eso ha sido todo por hoy gente y algo muy importante no olvides dejar un gran pulgar a este video si te gusto y apoya bastante este canal para que puedan subir más videos interesantes un poquito fuera común de estar jugando partidas aunque de fondo pues esté jugando partida bueno gente suscríbanse activen la campanita para poder saber que he subido un nuevo video y esto ha sido todo por hoy espero les guste este partido bastante difícil espero que ya ustedes sabrán el final así que los dejo con eso nos vemos en la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.